Hola que tal chicos, como están, espero y estén muy bien, porque hoy les traje este maravilloso video, que trata de las 3 cosas que mas encabronan a la comunidad, alerta, este video si ofende algo que a ti te gusta no lo veas porque luego me salen ardidos xd, bueno, ya somos 70 subs, muchas gracias por esto chicos, en verdad se los agradezco demasiado, ahora si, pasemos con el video, cua vendría siendo, las 3 cosas que mas odiamos de reales de el, numero 1, los recolores de reales de el, bien, todos conocen a quantum y a dinamo, bien, estos recolores tanto a mi como a ustedes, no les gusto esta idea, es que, reliance games como se te ocurre meter a unos recolores, cuando literalmente podias ponerlos como unas capas de pintura, y es que si, los recolores los odiamos queremos robots nuevos no a robots como quantum, y tu ultra atom quantum, me vale que me tires hate yo hablo con la verdad, a mi el único una cosa mas, quantum es el recolor mas odiado obviamente por unas razones, que vendrían siendo que son literalmente atom pero de color verdecito y unas esferas de color verde, dato interesante de quantum, quantum es algo parecido con atom en la vida real xd, numero 2, la región de forces of nature, si, ya explique sobre esto en mi video mas popular, bueno, el problema de estos bueyes es que como dije son dioses y de la nada sacan sus armas, ultimamente los juegos se andan fumando, literalmente se andan tomando algo, pero bueno, no podemos hacer nada porque real estel no silencia, pero aqui bauns pregunta, a ustedes se les hace buena región? pa mi no, se sacan las armas de donde ni se puede, encontraré otra forma de hacerla una buena región o verle un buen uso, numero 3, la falta de actualizaciones, si ya se, el juego se tarda medio siglo en traer actualizaciones que traigan cosas nuevas, y bueno yo entiendo a real estel y no, primero sacan una actualización buena y luego sacan 4 actualizaciones de papel, y es que encabrona cuando despues de un tiempo por fin sale una actualización entras y lo primero que ves es que nada cambio, cuando vas a comprobar ves que solo arreglaron bugs, como encabrona eso, pero bueno fucking problema de real estel yo me despido, y muchas gracias a todos los que, me ayudaron a hacer este canal crecer, de paso, un saludo al quantum